En Cochabamba, un caso de un señor Saúl Lara, que ha sido sorprendido en nuestros decks, que llamamos nosotros, nuestros controles que hacemos en las avenidas, ha sido detectado con aliento alcohólico y conduciendo una vagoneta. A la prueba de sangre ha salido sancionable con 0.80 de grado alcohólico en la sangre, y bueno, esto ha pasado al Ministerio Público para proceder conforme a ley. Efectivamente, aparte de la acción que toma el Ministerio Público, porque está a conocimiento por el grado alcohólico ya sancionable, se va a proceder con la suspensión temporal de la licencia de conducir del señor Lara.